Si tuviéramos que elegir a las protagonistas de la película verano serían sin duda las playas. Hoy enace la lista de los datos más increíbles sobre las playas. En el mundo hay 595.814 kilómetros de litoral, suficientes como para poder dar 15 vueltas a la Tierra. El país con más kilómetros de litoral es Canadá, con cerca del 40% del total de la costa mundial. Lástima que no sea un país precisamente tropical. Población costera. Aproximadamente la mitad de la población mundial vive a menos de 200 kilómetros de las costas. Se estima que en 2025 esta cifra aumentará hasta el 75%. Y tú aún te preguntas cómo es posible que no quepa tu sombrilla en la playa. La playa más larga. Con 254 kilómetros de largo, desde Río Grande hasta Chuy, Praia do Casino, es la playa más larga del mundo. Además, esta playa es emblemática porque se considera el balneario más antiguo de Brasil. La playa más pequeña. La playa más pequeña del mundo se llama Gulpijuri y aunque por su nombre no lo parezca, está en España. Concretamente en Asturias. Apenas tiene 50 metros de largo y se queda sin agua cuando baja la marea. Playa artificial. Playas artificiales hay muchas. Playas artificiales cubiertas ya hay menos. Y playas artificiales cubiertas con capacidad para 10.000 personas solo hay una. El Ocean Dome en Japón. Tiene hasta un volcán. Color. El color de la arena es una de las características principales de cualquier playa. ¿Pero de qué depende? Pues básicamente depende de la naturaleza de las rocas de las que provenga es arena. Si es dorada, predomina el hierro o el mármol. Rojiza, hierro, gris, sílice, negras, rocas volcánicas o pizarra. En cambio, si es blanca… La arena blanca. La arena blanca esconde un secreto y es que está básicamente compuesta por los restos de la digestión del pez loro. En efecto, aunque no huelan mal, estás pisando excrementos y no pocos, ya que un solo pez loro puede llegar a producir 100 kilos de arena al año. Esculturas de arena. Formada por excrementos o no, la gente tiene una manía con la arena. Utilizarla para hacer castillos de esculturas. De hecho, existe un mundial de esculturas de arena en Harrison Hot Springs, Canadá. Puede que te lo estés tomando a broma, pero en Estados Unidos mueren más personas a causa de esta afición que por ataques de tiburones. Rayos en la arena. Otro tipo de escultura son las fulguritas. Las fulguritas son estructuras con forma tubular que surgen cuando un rayo impacta sobre la arena de una playa. Al contacto con el suelo, el pulso electromagnético aumenta la temperatura de la arena, que puede llegar hasta los 1800 grados, derritiendo los granos y formando finos cilindros. Lo que decíamos, las fulguritas de toda la vida. Granos de arena y estrellas. Y para terminar, la gran pregunta que todos nos hacemos. ¿Hay más granos de arena en la Tierra o estrellas en el espacio? La respuesta es estrellas, ya que se estima que hay unos 70.000 millones de millones de millones. ¿Te sorprende? Y si te digo que con apenas 10 gotas de agua ya hay esa cifra de moléculas de H2O, te explota la cabeza, ¿no? Kilométricas o minúsculas, blancas o negras, con fulguritas o sin ellas, las playas son los lugares más concurridos del verano. ¿Y tú? ¿Por qué no estás en una hora mismo?